Plin de Espacio Publicitario Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver Plin de Espacio 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 Que gracias a ellos yo me encuentro aquí con vida. Hoy. No, a mí no me causa ningún tipo de emoción este video. Porque yo ya estoy harto de romantizar a los diferentes delincuentes que tiene este mundo. No me refiero a la señorita rescatada que a propósito no fue rescatada por la policía. No, no. No fue. No, que no, licenciada. No fueron ellos. Así es, familiar de la hija de Fito. Que fue liberada anoche. Bueno, este fin de semana asegura que las autoridades no la encontraron. Según dijo, otras personas la habrían liberado. Escuchemos. Es posible, si las autoridades, ser sinceros, no hacen nada. No sé cómo ella apareció, pero las autoridades no la encontraron. Ya. Otras personas. Ustedes se mantuvieron en oración profunda durante todos estos días. Para decirle, si las autoridades, ser sinceros, no hacen nada. No sé cómo ella apareció, pero las autoridades no la encontraron. Ya. Otras personas. Ustedes se mantuvieron en oración. Seis con doce minutos. Seis con doce minutos. Entonces, igual hay un comunicado oficial por parte del gobierno, licenciada González, donde no. Donde lo dice. No, la policía no rescató a nadie. Simplemente les llamaron cuando estaban ya caminando por la calle. Las dos chicas. Sería la hija de alias Fito y su amiga. Seis con doce minutos. Continuamos. Tenemos más información en la radio. Así es, y propietarios de locales de electrónica ubicados en el centro de Cuenca piden mayor seguridad a las autoridades, pues esta madrugada delincuentes robaron en un establecimiento de venta de repuestos y reparación de computadoras en la calle Manuel Vega y Presidente Córdoba. El acto delictivo ocurrió cuando el dueño readecuaba el local. Asimismo, el monto del perjuicio bordea los cinco mil dólares. Tenemos aquí más detalles con Iván Vélez acá. Coméntenos, por favor, para el noticiero La Voz de la Ciudad. En los últimos días, locales comerciales han sido atracados por los delincuentes acá en el centro de la ciudad. Sí, sabe que realmente, como le explicaba aquí, es un área comercial bastante conocida de electrónica. Entonces, hay en horas de la tarde donde ya hay bastante malandro, bastante persona mal educada que pasa realmente por el sector. Entonces, como le explicaba, uno se tiene que hacer armas no por no querer laboral, sino por el miedo de, como le pasó al vecino, se atracan, nos roban las cosas. Prácticamente nos hacen un daño bastante complicado. A las autoridades sí se les rogaría que tomen un poco más en cuenta por acá también. No se ve mucho patrullaje, no hay mucha seguridad por acá. Entonces, uno realmente cierra el local y está totalmente inseguro en la casa, intranquilo por lo que pueda pasar acá en el local. Lo que nos había comentado, lamentablemente, esta madrugada hubo un robo en un local comercial de un morador de aquí de la zona. Ahora, él estaba recién iniciando con el comercio. Sí, realmente es un vecino de aquí de nosotros. Vecino del lado mío, trabajamos casi en la misma rama. El vecino también estaba remodelando para comenzar a trabajar vendiendo, creo, repuestos. Una persona de muy buenos venires. Y realmente lo que sí nos hinchiga bastante es que vienen, le asaltan y las autoridades esperamos que siquiera hagan algo, traten de ayudarle al vecino. Ya que él también está comenzando y es prácticamente acabarnos en una sola noche. Realmente hay bastante malandro, bastante persona antisocial y vienen por este sector ya en horas de la tarde a hacer lo que a ellos les venga en gana. Seis con quince minutos y nos preguntan, escarcha, ¿vos que vives allá? Quisiera vivir, pues no tengo el dinero. Tú que vives allá, ¿hay Viernes Negro o no hay Viernes Negro en los tanques? Pues todavía lo vamos a confirmar. Sería este Viernes Negro, licenciada González. Pero sin duda, si todos los locales comerciales, toda la reactivación utiliza... Vende, dice el Viernes Negro, si es con IVA o sin IVA. ¿Cómo con IVA o sin IVA, ¿vos que? No, 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 entiendo. Iba a pegarse una chuteada, niña, pero es una chuteada. Seis con quince minutos. Tiempo para recomendaciones importantes. Así es, recuerda que en el laboratorio clínico de la doctora Sonia Cabriera puedes hacerte las pruebas de COVID, pruebas de paternidad con la técnica estadounidense que no falla, exámenes de sangre, exámenes de embarazo. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Los resultados son cien por ciento confiables. Los encuentros en el Hospital Montesinaí, Torre 1, Quinto Piso, Consultorio 514. O los puedes llamar al 288-9178. Recuerda que tenemos la prueba de paternidad más certera del mercado. Black Friday llegó a Vitefama con descuentos en toda la tienda, porque en Black Friday, Vitefama es tu mejor opción. Aprovecha de hasta el 70% en compras en tus muebles, colchones, asesores y complementos para tu hogar. Visítanos hasta el domingo 28 de noviembre. Compra con tu tarjeta de crédito y difiere a 15 meses sin intereses más dos meses de gracia. Te esperamos en la avenida Manuel J. Calle y Alfonso Cordero Esquina, frente al Super Maxi de El Vergel. La gran almacén se convierte en un completo manicomio cuando sabes que todos sus precios están de locura. Se viene nuestro Jueves Negro, este 25 de noviembre, con verdaderos descuentos al contado como a crédito en todas nuestras líneas de motos, electrodomésticos, moblería y tecnología. Adicional, lleva tu moto o mercadería en 30 minutos al contado o en crédito. Esto aplica restricciones. También estamos en Cuenca, en la Remigio Crespo de Unidad Nacional, en el Centro de Servicios de Motocicleta de Lan Motos. También estamos en Gironia, en la avenida Pasaje y Andrés Córdoba. Estamos en Guala, Texas, en la Vicenta Peña Reyes y Cuenca. Y también recuerda que la pirotecnia lesiona, mutila y mata. Pequeñas acciones de prevención pueden salvar la vida. No juegues con diablillos, silvadores o tronadores. No guardes explosivos en tus bolsillos ni en tu casa. El fuego no es juego. Este es un mensaje de Bomberos Cuenca. Y yo tengo una reflexión. Vamos a hacer una reflexión. No tengan miedo de perder a una gran persona por expresar lo que les duele o incomoda. Si en realidad es una gran persona, te escuchará, asumirá todos sus errores y al menos intentará dejar de repetir esas acciones hirientes. Boom. Reflexiones. Muy largas. Ya, bueno. No quería un programa más lindo, ni si qué. Bueno, vamos con otro video, un asalto que sucedió hoy en la mañana, acá en Ecuador, pues un batracio, ¿cómo se le puede llamar? No, por más que se quiera tratarlo bien, un batracio con arma, le asalta a un señor repartidor de cervezas y de colas. Allí está, puedes ver en el video, pues. Lo podemos observar. Ante un arma yo creo que no hay hombre valiente. Abogado, usted, ¿cómo puede entender, cómo puede entender que en este país, cuando tenemos el video donde uno de estos HDP le roba a un brother, estos que andan dejando la biela, la cola, en las tiendas con un repartidor, con unos HDP le apunta, le encañona con un arma, ¿cómo se lo puede llamar? Presunto delincuente. Este es un delincuente asqueroso. Una auténtica ratimón. Sucedió hoy, ahí está la hora a las 11 de la mañana, ¿no? A las 11 de la mañana, abogado, el día de hoy, y lo podemos observar, el 22 de noviembre del año 2021, el día de hoy, hace algunas horas atrás, 11 de la mañana, abogado, ¿cómo se le puede llamar a este un presunto delincuente hasta que la justicia diga lo contrario? Por eso estamos fregados, por eso estamos como estamos. Seis con dieciocho minutos, tenemos para saludar a Pato Albarracín, también a Jorge Amaya, Cristian Zambrano, Stanley Moscó, Morocho. Un abrazo, muchísimas gracias por ser parte de esta familia suprema. Seis con dieciocho, licenciada González. Y les contamos que vecinos del sector del Paraíso Alto, del Valle, manifiestan sentirse afectados por el desborde de agua de los tanques de reservorio de etapa. La filtración de agua ha provocado afectaciones en ríos y viviendas. Hacen un llamado a la entidad para que tomen los correctivos necesarios. Aquí tenemos más detalles con Rodrigo Paira. Nosotros muchas cosas hemos hecho, peticiones, hemos pedido, hemos rogado, pero no nos comprenden ni nos atienden. Vecinos del sector del Paraíso Alto, del Valle, quienes se sienten afectados por una fuga de agua de un reservorio que pertenece a etapa, hacen un llamado a la entidad para que tomen los correctivos necesarios. Así comenta Flor Quispe, una de las afectadas. Miren estas tuberías por la casita que están construyendo mis hijos. Vean lo que está por la mitad de la casa y la agua corre por la mitad de la casa. Ayer, hoy día, soltaron el agua una y otra vez por la mañana y por la tarde. ¿Cómo es eso? Hay desperdicios de agua. Yo he perdido animales aquí. Yo tenía aquí animales, justamente unas chanchas preñadas. Entonces, aumentaban las chanchas y como no se sabe qué rato sueltan el agua, entonces se iban llevando con todo a los huahuachanchitos. Entonces, yo he perdido mucho aquí. Estoy perdiendo aquí la cementera de sembrar. Miren, es como una laguna de agua allá abajo. Pero vean, desde aquí para abajo es lagunas de agua. Señor, pero eso tenga piedad cualquiera que me escuche, por favor. Manifiestan que los vecinos tienen alternativas para la colocación de la tubería y desfogue de agua. Esperan que sus pedidos sean escuchados. Fernando Takuri, presidente del sector, manifiesta los graves daños que está causando la fuga de agua. Como ustedes ven, venimos ya explicando la parte de arriba de los tanques de agua de tapa, el desbordo y desperdicio del agua, que dicho sea de paso agua potable, agua bombeada, que nos cuesta a nosotros el doble. Vean cómo baja ya el agua y sale por debajo de la tierra en este lado. Y aquí podemos ver cómo ha dañado ya la cementera y que este año no podemos ni sembrar. Vean, aquí hay una grieta ya más o menos de unos 10 centímetros. Vean cómo eso prácticamente no sirve porque el cemento, los ladrillos no se contraen. Eso habrá que derrumbar y prácticamente ya no sirve esa herramienta. Por su parte, Josué Lariva, subgerente de agua potable, explicó que se están realizando los correctivos necesarios. La empresa, debido a algunos problemas que ha tenido ya, está en un proceso de renovación. La estación actual tiene ya más de 15 años y es por ello que estamos contratando ya un sistema nuevo. Para la voz de la ciudad, Rodrigo Paidán. Seis con veintidós, abogados, complementamos la información. Así es, gracias a nuestro amigo Fabián Carrión, del GAT Parroquial del Valle. Dice, la tubería pasa de más de 30 años de antigüedad, pero se realizó la semana pasada y se pidió la atención y mañana estará ya etapa en la zona para dar solución a este problema. Esto dice, la semana pasada hubo una inspección ya desde mañana y estarán pues solucionando este problema los señores de etapa. Seis con veintidós minutos y a propósito, la Caramelo dejó la Televisión Nacional, licenciada González. Alejandra Caramelo. El Escarcha veía eso, no, yo no tengo idea. Creo que todos sabemos quién es Alejandra Caramelo, alias La Caramelo. El bus y yo no sabemos. Era la lección de Ruález. Sí. Era la lección de Ruález y creo que se hizo más que famosa, la famosísima Caramelo. Seis con veintidós, continuamos con más información. Hay una pregunta del pueblo, acá dice, por favor Escarcha, una pregunta, es verdad que ya hay sistema en la agencia de tránsito, ayúdame con esta información. Necesito para sacar la licencia, que tengan una excelente noche, a todos saludos. Y si hay sistema, abogado, pero están dando los turnos para el próximo año. ¡Sí! Peor que querer sacar la visa. ¡Sí! Así mismo está. ¡Sí! Señorita Evelyn Bustamante Cedillo, ayúdanos a encontrarnos, dice a la persona que la haya visto, esta chica es mi hermana, por favor, alguien que sepa dónde está, por favor comunicarse al teléfono 099-041-6144, repito, 099-041-6144, por favor a Evelyn, si nos está escuchando, comuníquese con la familia, su hermano le está buscando, supongo que sus padres y toda la familia están desesperados por su desaparición. Así es, desapareció desde, perdón, desapareció el 18 de noviembre, así es, en Azuay, en la Unión Alta de Baños. Continuamos, 6 con 23, 6 con 23, tenemos más información, tenemos más noticias. Así es, interceptan en México una ambulancia con 36 migrantes, las autoridades mexicanas detuvieron en el estado de Tabasco, a una ambulancia de ciudadanos, dice, estaba adentro de esta ambulancia, pues, 36 migrantes, se supone que tenía que transportar, obviamente, enfermos, sin embargo, estaban migrantes irregulares adentro de la ambulancia. Lamentablemente, licenciada González, en una ambulancia, 36 personas, realmente es una cosa de locos, realmente es una cosa de locos, licenciada González. Abogado, en Turi están sin agua, no sabemos, generalmente allá en Turi es de enero, no, pero también creo que Etapa da ese servicio, no sabemos si es de enero o de Etapa, pero están desesperados allá, ¿hasta qué hora, dice? Nos van a dar un poco de agua. Escarchita, buenas tardes. Hágase un favor, me podría comunicar hasta qué horas van a cortar el agua en Turi, que queremos hacer algo para poner en el buchi, por favor, que nos avisen. Gracias, Escarchita, buena tarde. En el buchi, en el garguero, en el cojote. Seis con veinticinco. Están sin agua, abogado, y la gente. Paolita Muñoz, ¿ahí es Proyecto Nero o es Paolita Muñoz? Hay los dos servicios, por eso no sabemos si es del, si es Nero o si es de Etapa, porque los dos dan el servicio de agua potable a ese servicio. Sería bueno que nos especificen qué servicio está fallando. Seis con veinticinco, tiempo para recomendaciones intensas. Nueva oportunidad para viajar legalmente a los Estados Unidos con visa de trabajo H-2A y H-2B para empleos temporales y otros empleos para los Estados Unidos. También residencias americanas de visas de diez años, recepción de aplicaciones, procedimientos, requisitos y más información en la oficina del doctor Pablo Torres Valdés, abogado en migración del Ecuador. Viaje legalmente con visa de trabajo si reúne los requisitos. No se pierda esta oportunidad, visítenos en la Presidente Córdoba, cinco cincuenta y ocho entre Mariano Cueva y hermano Miguel. El teléfono es el celular cero noventa y ocho ciento noventa catorce cero cinco. Contamos también con una oficina filial en Queens, Nueva York. Trabajamos de lunes a domingo. Y también la Escuela de Capacitación del Sindicato de Chaferes Profesionales de la SUAI, con más de cincuenta años de experiencia capacitando a los conductores profesionales. Comunica que se encuentran abiertas las matrículas para la obtención de la licencia profesional tipo C. Si fuiste perjudicado en tu licencia, te invitamos a regularizarte en base a la normativa en horarios especiales. La experiencia es nuestra mayor fortaleza. Para mayor información, acercarse a la Secretaría de la Institución en la Avenida Solano tres noventa y seis y Florencia Astudillo de ocho de la mañana a seis de la tarde ininterrumpidamente. Cupos limitados. Que tu negocio crezca es fácil. Solo necesitas el financiamiento de la JEP. La cooperativa de la gente para la gente solicita hoy mismo tu crédito, JEP, y haz crecer tu negocio en veinticuatro horas. Somos la cooperativa de la gente para la gente. Por aquí mi brother Manu Ortiz dice, pero lo que nunca falta en Turi es el internet. Es internet si es cinco estrellas, es internet si es para la cárcel, si es una belleza. Eso sí, nunca faltará, nunca va a faltar. Seis con veintisiete, el pueblo quiere hablar, el pueblo habla. Sí, nos mandan unas imágenes y dice, buenas tardes, estimado Escarcha, por este medio hago un llamado a los agentes de la EMO para que den control, den el tráfico de la avenida Dulcamara, específicamente en la Alborada. Dice ya que van, están por retirar, dice, a sus hijos y se paran en toda la calle, arman un tráfico terrible. Esto es todos los días, en la subida dice, es un tráfico increíble, especialmente a las doce treinta, hasta las trece treinta. No sean malitos, den pasando la voz. Queridos papitos, por favor, no se estancione en una fila como pendejo, porque usted va... Invadidas hasta las veredas, Juan Andrés, si puedes ver en el primer video. Pero es que lo podemos ver, abogado, así que por favor, queridos papitos, cuando vayan a retirar a su hijo... No hay ni por dónde caminar los transeúntes, que deberían ser los dueños de la vereda, están pues los vehículos allí. Tienen toda la razón de elevar este reclamo. Toda la razón, así que por favor, queridos papitos, no deje su vehículo al momento de retirarle a su guagua. Que no estás veando, hermano, que le estás retirando a la guagua. Aguanta, hermano, aguanta a vos, hermano. Le estás retirando a mi hijo, a mi guagua, hermano. Y de ahí sale el hijo, ¿no? Que dice papi, guagua, que viste de tráfico, que no es que me estás retirando a mí, porque eres tan choc. Seis con veintiocho minutos, abogado. Otra imagen. Amigos de la voz de la ciudad, buenas tardes. Así nos tienen en la entrada a las playas de Mayancela y las autoridades, nada que ver. Allí está el video que nos manda, bueno, la fotografía. Realmente me parece que por allí ya tendría que contratar un tractor para pasar por ese sector. Porque se ve terrible el ingreso a las playas de Mayancela. Medio contratar una lancha, abogado, porque literalmente ya está hecho una especie de lago, de lagunilla, licenciada González, en medio de la vía, en medio de la calle. Sí, huecarones. Huecarones, licenciada González. Cuando llueve se hace una lagunilla completa. Ya, seis con veintinueve minutos. Tenemos más recomendaciones, creo que estamos listos. Estamos completos. ¿Qué tenemos, abogado? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Servicio social? Así es, un servicio social. Venga, amigo, cuéntenos. Hoy hace un rato, dice, cogió un taxi, me parece. Venga, cuénteme, ¿qué es lo que pasó? Acérquese. En la parada de acá, de la, de la, ¿cómo se llama aquí? La subida a baños. Ya, la subida a baños en... Control Sur. En el Control Sur, sí. Ahí cogió un taxi, me fue a dejar por la 3 de mayo y me olvidó un maletín. ¿Maletín en dónde? ¿En el asiento de atrás? En el asiento de atrás, sí. Yo me sentí adelante en el asiento de atrás. ¿Ya? En un maletín negro que está con un valor, que está con un celular y todos ahí. Perfecto. Entonces, al amigo taxista que recogió una carrera en el Control Sur, hasta la 3 de mayo, en el asiento de atrás, se quedó el maletín del señor. ¿Cómo se llama usted, amigo? Luis Valencia. Ya, denos un número de celular para que le llamen, por favor. El 0909-80-30-63-76. 0909-80-30-63-76. Ya, para que, por favor, le llamen al señor Valencia y le entreguen, pues, su maletín. Obviamente, habrá alguna recompensa para el taxi, ¿no? Al menos la carrera. Seguro, de ley. Algún seco, alguna guatita, alguna cosa medio larga. Seis con treinta minutos. ¿Estamos listos, abogado? ¿Estamos completos? Sí, estamos completos. Bueno, acá dice allá en Turia, ahí solamente el servicio del Proyecto Nero. Lo vamos a escuchar. ¿Qué dices, Carcha? Buenas tardes. Está ahí en Turia y Zoragua del Proyecto Nero. ¿Que siempre falla? Sí. ¿Que falla más que tapa? Sí. Falla muchísimo, falla más que tapa. La gente ya no aguanta. Pues es necesario el agüita para vivir. Sin agüita no se puede vivir. Con agüita se hace el mote, licenciado González. Seis con treinta y un minutos. Hay un SOS. ¿Qué pasó? ¿Un SOS? ¿Qué pasó? Sí, SOS. Vamos a ver, Gus, no lo filtramos. Ojalá no sea nada malo. Vamos a ver qué nos dice. Creo que es de alguna vía. Ojalá no sea ese audio. No. Buenas tardes, Carchita. Buenas tardes, Grupo. Ya que están en eso, por favor. A los papitos. A los papitos de los que estudian en la UDA. También que se vayan al parqueadero que hay al frente. Porque cuando se paran en la calle hacen un tráfico siquiera de un kilómetro. Entonces, que vayan entrando al parqueadero que está disponible del EMO. Muchas gracias, Carchita. Aguante, hermano. Espera, hermano. Estoy viendo la miguao, hermano. No se diga que le estoy viendo a miguao, hermano. Juan Andrés, y este problema creo que se va a multiplicar en todas las instituciones educativas. Va a ser este problema terrible. Por Chegabamba hay un colegio que es uno de los más caros de Cuenca, pero que tiene la infraestructura de como un gallinero. Y que no vamos a decir su nombre, que es un gallinero. Es una cosa así, medio un potrerito, un par de edificios. Y ya es el más caro de Cuenca. Pero ahí también es la misma cuestión. Todos los días. Pi, pi, pi. Hermano, ustedes vean, hermano. Ustedes vean a la guagua, hermano. No estás viendo, imbécil, que me está viendo a ver a mí. Tienes que ser un indio. 6 con 32. Nos vamos. Nos retiramos. Muchísimas gracias, familia suprema. Los dejamos con Enrique Bumburi. Esto se llama Héroes del Silencio. Entre dos tierras. Os. 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 Gracias por ver el video.